Gracias por ver el video. Última y última carrera. Última ubicación para el 4.000.000. Hizo correr por dentro el 2. Forever Lab. A estirar cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue el número 1. BC. Cuerpo y cuarto por dentro. Corre Corsario. A la cabeza abierta. Está ubicado el competidor número 8. Ministra, asesora. Al pescuezo por fuera. Que va a chachea. A la cabeza abierta. Corre el competidor Galeto. Medio cuerpo adentro. Está ubicado Subchampion. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Corre el competidor número 9. Ilusionista. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Viene corriendo el competidor número 13. Timber Boy. Medio cuerpo abierto. Está ubicado el 10. Petit Palais. A cuatro cuerpos por dentro. Corre el número 7. Rock Anestesia. Dos cuerpos y cuarto por fuera. Felipe VI. Medio cuerpo adentro. Lock Button. En los últimos 520. Adelante corre el 1. BC. Cuerpo y cuarto de ventaja. Lo sigue Subchampion. A la cabeza por fuera. Corre Galeto. Al pescuezo abierto. Timber Boy. Comienzan a volcar el codo. Desde la última. Hacen su ingreso a la recta final. 320 para el disco por dentro. BC. Abierto. Corre el competidor. Timber Boy. Adentro. Todo cada Petit Palais por fuera. Corre Subchampion. Junto con el Corsario abierto. Galeto por fuera. Viene corriendo el competidor. Ilusionistas desde el fondo. Está ubicado. Que va a chaché. Los últimos 150 metros por dentro. BC. Medio cuerpo. Lo sigue abierto el competidor. Timber Boy. Tercero por fuera. Subchampion adentro. Rock Anestesia. Los últimos 20 metros. Guapeando por dentro. El 1. BC. Era la última. Y cruzaron el disco. La segunda. Gracias. Gracias.